Esta combinación es un potente depurativo natural que le ayudará al hígado a deshacerse de las toxinas del organismo y es muy beneficiosa para reducir el ácido úrico y limpiar los cálculos renales de tus riñones. Suscríbete y dale clic a la campanita. Esta mezcla es un potente digestivo natural y te aliviará de muchos problemas estomacales como las flatulencias, acidez, ardor y dolor. Además, combatirá toda infección de bacterias y virus en el organismo. El bicarbonato con miel es excelente para quemar la grasa del cuerpo y adelgazar. Ideal también para combatir la cistitis, ayudando a los riñones a protegerse contra las bacterias y evitar así las infecciones urinarias. Remedio para tratar diversas enfermedades. Ingredientes 10 cucharadas de bicarbonato 10 cucharadas de miel de abejas Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Preparación En un recipiente de vidrio, mezcla bien ambos ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Si la mezcla se pone muy dura y espesa por la miel, puedes agregarle un poquito de agua caliente para que se disuelva. Modo de consumo Toma solo una cucharadita de este remedio al mediodía, media hora después del almuerzo y no consumirla por más de 7 días seguidos para no afectar tu sistema digestivo y evita el consumo de harinas y azúcar. Remedio para tratar las arrugas y manchas. Ingredientes Ingredientes 1 cucharada de miel de abejas 1 cucharada de bicarbonato 1 cucharada de zumo de limón Preparación y uso Mezcla todo y aplica en la cara si tienes espinillas, acné, manchas oscuras y arrugas. Aplica haciendo movimientos circulares y déjalas reposar por 10 minutos. Después, enjuaga con abundante agua tibia. Recuerda que debes seguir este tratamiento dos veces por semana. Después de cada sesión, deberás usar una crema hidratante para sellar los poros y verás como tu rostro quedará reluciente y hermoso. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.